Oiga primo que bueno que lo hallo, todo el día lo andaba buscando Esta noche yo lo invito al baile, al famoso rancho allá en Durango Las plebitas ya me echaron cable, ya ya nos estarán esperando A que primo ya no diga más, porque ya ando muy bien animado No más deme unos cuantos minutos, pa' ponerme muy bien arreglado Porque con unas cuantas botellas, andaremos muy bien entonados Se me vino pronto al pensamiento, que esta noche va a haber variedad Que se arranquen los morros del norte, con las dos botellas de mezcal Y que sigue el último billete, el corrido que me gusta más Estos primos como se divierten, de la vida saben disfrutar Unos dicen que son sinaloenses, otros dicen son de Michoacán Lo que cuenta es que jadan parejo, son dos primos a carta cabal Los dos primos se están despidiendo, pero muy pronto regresarán Para seguir gastando billetes, con las plebes que les gusta más No se olviden que en estos lugares, a los primos los encontrarán No se olviden que en estos lugares, a los primos los encontrarán Gracias.